Ya no El paseo en Universal Studios A ver como nos va Por lo menos la temperatura está agradable ¿Pusiste rollo a esto? No ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? No sé No sé No sé ¿Cuántas veces? En California Tres 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 No, cuatro Tres Tres ¿Qué pasa? ¡Dámonos aquí! ¿Y tú finalmente viste aquí, ¿no? ¡Esto! ¡Mai! ¡Mai y mai! Después me tomas ¡Dámonos! 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 ...Y es Pablo, some of you might've run into me on St. Elsewhere. I'm Norman Logan. Over some of those years between Saboteur and St. Elsewhere, I worked as a producer and director for Hitch on television's Alfred Hitchcock Presents. So I got to know a few things about the Hitchcock style. The one thing, he liked tricks, especially complicated technical ones. We're going to show you one of his best, from how he did it. en saboteur i set fire to an aircraft factory and then the chase began the fire i set not only kills Robert Cummings' best friend but Cummings gets blamed for it and is chased from one end of the docking to the other as you can see for some reason i'm not in this spot or most of all at the end he has Cummings following up into the torch of the statue now the next sequence takes about two minutes come on shots taken in new york by a separate crew are in the cut with the scenes of the handsome hero that's him and that's I swear but you have to adventure you ditch the performance of a lifetime action one I'll get you to sleep good keep it going action two thank you and that will do our next demonstration a rear projection shot thank you by the way thank you by the way thank you thank you by the way ¡Suscríbete! 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 Para Ned esto está increíblemente Adiós Oh, where'd you get this? I used to teach high school. I used to teach high school. Instead, we'll cast a latex mask of the after space, like this one of Julia Roberts, and use that instead. The other thing is not always what you think it is. For example, take Sydney here. Is this Sydney? No, this is Sydney. We'll use one of these guys when we want to create a life-size creature. Sydney here is a real human skeleton. No, it's plastic. No, 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 it's real. It has to be real, otherwise it would melt when we bake it. You bake it? Yeah, yeah. Well, that's the only way to get the latex skin to actually stick to the bone to form the thing. Here, I have a finished product right back here. Back to the future. no lo hay hay que irse el carro está llovizando no, no es peor, mejor ponerla estoy mal no, Jenny no estoy muy solo hoy aquí gracias a Dios es como el pie de San Francisco de San Francisco de San Francisco de San Francisco Estaba en el mapa de San Francisco es que se puso en el mapa pensaba que era ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! Vamos a ir a mi colón, que se nos quiere venir. ¡No! 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 ¿Puedo hacer eso un poco más tarde? Pero primero, ¿por qué me ayudan a hacer? ¿Puedo hacer todos nuestros labores? ¿Puedo hacer un brazo? ¡Puedo hacer un brazo de hands juntos! ¡All right! ¡Oye! ¡Over en Southland, tenemos una excelente Lori! ¡Aquí está bien! ¡Hoy! 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 So Arabs Airport,讓 people select from your studio tour and tell all the kids One, come on down on this green line One, two, three, four, five, in the red, and six, right here. Come on out On this, red line Really good Here we go, nine, count one bit Five, come on down, and six Come on down, this orange line Now this is game called The Big Sweez y es de un show llamado Total Panic ¿Qué va a pasar? Mi mamá y mi padre ¿Quién quieres embarrar la más? Mi padre ¿Qué es porque mamá ¿Qué va a hacer? ¿Vas a ir detrás de la red slum shot y dad, vas a ir con Charlie ¿Qué es tu nombre? George ¿Quién eres tú? Mi mamá y papá ¿Quién has estado bugging a ti toda la vez? Mi mamá ¿Quién eres tú? Mamá, vengan ¿Verdad? 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 ¿No? ¿No? ¿No ves así? ¿Verdad? ¿Dale? ¿Dale? ¿Verdad? ¿De dónde vas? ¿Dale? ¿Verdad? 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 ¿De qué vamos a hacer ¿Verdad? y vamos a ponerlos aquí y sus hijos para poder capturar. ¡Vale, a esta es solo de practicación! ¡Vale! ¡Ya! Pueden moverlo con esto. Lo que son que antes de empezar el año, Lorena, quiero comienzo a hacer la música, quiero ver que tú danz. Si quieres danz. Lo quiero ver como. Si quieres danz. ¡Vamos! No es así, no es así. ¡Y si no hay que ver más, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!